Mi anhelo es orar, ocupado sin prestar en la... Después de la evaluación acompañamos el recorrido de los pastores para llegar a las lanchas, bordeando por senderos como alternativa por la crecida del río. Y aquí pues vamos a dar gracias a Dios nuestro Señor por las bendiciones que nos ha dado y también a conocer nuestros atractivos turísticos. Y ahora pues vamos a contemplar esta naturaleza maravillosa de nuestro Dios y darle gracias al Señor por la vida, por sus bendiciones para nuestro municipio de Sumoto. Todos rumbo a la estrechura en lanchas con actitud positiva decidieron emprender la aventura. Yo voy para meter, el Señor me mandó a llamar y le tengo que obedecer. Gracias a Dios por esta oportunidad y también gracias a las autoridades municipales por traernos en este tour, que disfrutemos, a que salgamos de la rutina, como decía el Pastor Grady, hay que nos hemos gozado, nos hemos alegrado. Los pastores hoy nos salimos de esa rutina para desestresarlo y este lugar está impresionante. Yo invito a todo el país de Nicaragua, conozcan esta belleza. Nosotros estamos culminando este recorrido tomando la ruta sobre el río Coco, aproximadamente unos 100 metros desde el cañón de Sumoto hasta la comunidad de Sonís, una alternativa durante la temporada de lluvias. Este es un reporte de Erick Barrantes con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8.